pues por lo que vimos el antiguo régimen era donde pues estaban dirigidos por una monarquía absolutista y ahorita acabo de regresar de la tienda no tengo mis apuntes pero ahorita no te preocupes Sandra ¿te acuerdas de que es el antiguo régimen? un poco para completar lo que mencionó Ingrid era el sistema de gobierno que tenemos ay no me acuerdo en esa época es que no me acuerdo bien te agarro en curva no te preocupes Alma buenas noches buenas noches bueno es sobre el absolutismo que era el que gobernaba era el rey o sea toda la riqueza era con el rey era así que la iglesia católica y el estado ok sí básicamente va a ser un sistema conservador centralista que va a gobernar en Europa desde fines del siglo 15 más menos hasta 1917 si ahí tomamos en cuenta la caída del imperio ruso y que bueno vamos a ver que ese sistema lo vamos a dividir en cuatro ámbitos en lo político en lo económico en lo social y en lo cultural en el político va a ser la monarquía absolutista el régimen que se va a implementar un modelo en el cual el rey va a tener todo el poder de decisión y que elige legitima su autoridad a través de el derecho esto es a medida de repaso ¿vale? esto implica que el rey dice que fue Dios quien eligió a su familia para gobernarlo y por lo tanto tiene el poder de estar incluso arriba de las leyes y de heredar el cargo ¿vale? justo ahorita bueno no fue una monarquía absolutista pero algo emparentado lo vimos en esta semana con el fallecimiento de Isabel II a Inglaterra ¿no? nada más que ahí es otro tipo de monarquía sin embargo tiene remanencias de lo que en su momento fue el absolutismo un poquito para conectar el pasado con el presente en cuanto al económico acuérdense que por esas fechas va vamos a ver emerger un nuevo modo de organización económica Marx por ahí le llamaría modo de producción que va a ser conocido como capitalismo ¿alguien de aquí es fan de Dragon Ball o de Pokémon? ¿o fueron niñas en los noventas? yo yo subí algunos capítulos a ver ¿quién por ahí me dijo que sí es fan? yo Ingrid ¿quién más? Alma ok los demás se ubican a Freezer ¿verdad? sí este día no es Dragon Ball bueno pues hagan de cuenta que el capitalismo es como Freezer va a tener varias fases o evoluciones y el capitalismo mercantilista va a ser digamos la primera fase de ese modelo que se va a destacar como ya lo habíamos platicado en una expansión comercial pero esto bajo una economía cerrada es decir no hay esta libertad de intercambio que hoy tenemos el rey pues va a decir qué se va a producir a quién se va a vender con quién se va a comprar van a haber aún muchos impuestos internos va a tener por propósito la acumulación de metales preciosos que eso es por ejemplo una de las razones por las cuales en el siglo XVI algunos reinos europeos vienen a invadir y a conquistar América y obviamente esto implicó una extracción de los metales preciosos que hubieron en algunos casos esos metales se volvieron dinero es decir un bien que se va a invertir para producir otros bienes vale que bueno es otro elemento necesario de lo que es el capitalismo y en aquella época la forma de producción va a estar sujeto a las manualidades es decir a poner talleres en donde hay un montón de artesanos que cada uno hace la totalidad de la producción de un bien pensamos por ejemplo en una silla o en las escaleras en vez de lo que se hace ahora que es un proceso automatizado y fragmentado hay una fase de la producción donde a lo mejor se elija la madera otra en donde se corta se une aquí no aquí es una persona especializada le hace artesano quien va a estar desde cortando la madera lijándola uniéndola a los otros pedazos midiendo para que la escalera tenga una determinada altura vale un trabajo un poco más manual sale y eso va a ser una característica de este capitalismo mercantilista en el plano social vamos a hablar de una organización bastante cerrada que se va a jerarquizar a partir del linaje o nacimiento es decir que si un individuo nacía en un estamento por eso también se le conoce como sociedad estamentaria o digamos sector privilegiado pues este señor ya tenía la vida prácticamente arreglada y si tenía hijos por el simple hecho de ser hijo de esta persona que perteneciera a la aristocracia que era un sector privilegiado pues bueno ya la cosa ahí continúa ¿no? otro sector privilegiado va a ser la iglesia que por cierto como lo marca en este cuadro pues van van a ser digamos sostenidos por un grueso de población que no tiene privilegio porque además no vemos una igualdad social sino también política hay leyes distintas para cada sector y eso amplia aún más la desigualdad y mucho tiene que ver también el carácter colectivo o sea digamos que lo conjunto va a aplastar la parte individual de la persona ¿sale? en el caso de los sectores no privilegiados vamos a tener las clases populares urbanas le hace estos artesanos que les acabo de los cuales les acabo de platicar el campesinado quien es quien se lleva toda la joda trabaja mucho casi no tiene beneficios y además paga impuestos horrorosos los impuestos y a partir de más menos el siglo 14-15 emerge una clase social intermedia que con el paso del tiempo va a ser muy importante que va a ser la burguesía los burgueses van a ser aquellos que se van a dedicar sí a los negocios burgueses hablamos desde quesadillas doña pelos negocios de ese tipo chiquitos familiares hasta ya aquí estamos viendo los primeros bancos o las primeras empresas monopolistas sale que bueno aún distan mucho de ser organizaciones económicas semejantes a las que vamos en la actualidad por ahí hay un antecedente entonces lo que distingue a la burguesía es que es una clase urbana no se va a dedicar al cultivo de la tierra pero tampoco va a ser privilegiada por nacimiento van a haber burgueses que casi van a vivir al día y van a haber otros que incluso le van a prestar a los reyes y va a ser tal su poderío que hasta van a comprar títulos de nobleza ¿sale? entonces eso dentro de lo social va a involucrar el antiguo régimen y por último en el cultural pasa algo muy interesante a partir del renacimiento estamos viendo una renovación intelectual en donde se va a poner al hombre como centro de las preocupaciones intelectuales del momento cosa que en edad media no se percataba porque pues era Dios ¿no? y era entendible en edad media te movías por cualquier cosa ya para el renacimiento resulta que se empieza a valorar más al hombre se le empieza a dar un sentido de que puede ser dueño de su propio destino que es capaz de reflexionar objetivamente sobre la realidad aunque usted no lo crea y que tiene la posibilidad de mejorar su condición esos son elementos que nacen en el renacimiento a eso se le conoce como pensamiento moderno y por latinamente va a ir evolucionando ese esquema de mirar el mundo pues va a dar pie al desarrollo de la ciencia moderna o en su defecto de la filosofía pero una filosofía más objetivista ¿no? que ahí vamos viendo lo que sería el antecedente de la ilustración en contraste el antiguo régimen se va a afincar en un tradicionalismo en donde se somete una obediencia a dirimir estas particularidades que tiene cada persona en pose lo colectivo en ser dependientes a las costumbres a la tradición y por supuesto que esto de alguna manera afinca tanto la sociedad estamentaria que les acabo de comentar como el respeto a la monarquía ¿vale? hasta aquí vamos bien chicas ¿por qué no tengo ningún borrón? sí sí pero bien si sienten que va un poco rápido la clase por favor háganmelo saber para que yo le baje dos rayitas pero si están cómodas con la velocidad de la explicación me sigo así bueno entonces nos vamos hacia la última parte del siglo XVII donde este modelo está empezando a tener señales de crisis y esas pequeñas crisis que cada vez se van a ir haciendo cada vez más grandes van a responder a situaciones muy concretas que se está viviendo en Europa por una parte vamos a ver no espérenme estoy adelantando por una parte vamos a ver el fortalecimiento de la burguesía como clase social la burguesía va a ser una clase muy dinámica porque va a cuestionar lo que se venía haciendo antes ¿sale? entonces tenemos el fortalecimiento de la burguesía como un elemento que a la postre va a incidir en la crisis del antiguo régimen otro elemento lo voy a poner por acá que va de alguna manera a hacer que Europa pase por malos años va a ser las guerras de religión ¿han escuchado hablar de la reforma protestante? yo no ok Daniela no yo recuerdo de la escuela el nombre pero no me acuerdo que ok si les digo que fue un torneo de fútbol soccer me la compran no tampoco ah bueno ok 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 bien les voy a explicar en cinco minutos que fue la reforma protestante como ustedes sabrán entre el siglo XV y el siglo XVI la iglesia católica tenía un poder enorme y parte de ese poder se va a canalizar para extraer más riquezas a través de una cosa que se llama indulgencia es decir que bajo el supuesto de que todos estamos contenedos somos todos pecadores a lo más te vas a ir al purgatorio que es dentro de la creencia católica una especie como de sala de espera para ver si te vas al infierno o al cielo y el purgatorio pues tampoco no es un lugar muy agradable que digamos entonces al papa de aquella época se me escapó su nombre se le ocurrió que para financiar una serie de edificios y obras de arte que estaba haciendo porque el compa era muy fan de los trabajos de Miguel Ángel y otros artistas de la época pues se le ocurrió la bendita idea de decirle a los curas de todas las parroquias que había un oferto las personas mediante una módica cantidad de dinero podían descontar mediante ese documento llamado indulgencia los días que las almas de ellos y de sus seres queridos iban a estar en el purgatorio o sea el tiempo de espera hasta parece clínica del seguro social iba a ser menor entonces como en aquella época así se comprobaban la idea de que si no se confesaban si no una serie si no cumplían una serie de normas religiosas iban al infierno pues ni tardos ni perezosos hasta por ahí empeñaron los terrenos de la abuela para sacar dinero y poder hacer estos descuentos de días de los que iban a estar en el purgatorio ah pero que además había un beneficio podías comprarle indulgencias para las almas de tus parientes fallecidos si es que los mercadólogos de ahora y los publicistas no están poniendo nada nuevo bajo el sol entonces eso no le gustó a algunas personas una de ellas llamada Martín Lutero un monje alemán que vivió a principios del siglo XVI que estuvo en contra de la corrupción de la iglesia católica según su pensamiento la iglesia como institución se había alejado de la fe y estaba condenando mediante esos actos a quienes eran aparentes seguidores de Cristo entonces bueno el cuate se aventó un texto llamado las 97 tesis de Gutenberg y bueno yo no puedo hacer ninguna y las dejó clavadas en la puerta de la iglesia en donde estaba y bueno eso desató una cosa llamada la reforma protestante que de hecho de ahí se desprenden varias de las iglesias evangélicas o comúnmente llamadas cristianas que hoy conocemos en la actualidad bueno algunas otras llegaron después entonces para no hacerles el puento largo la reforma protestante también sirvió para empezar a reducir el papel de la iglesia en la vida pública especialmente en la política y en la economía y algunos reyes por conveniencia van a estar a favor de las iglesias protestantes lo cual eso desató una guerra continental en Europa esas guerras van a estar intermitentes van a aparecer entre el siglo dieciséis y el siglo diecisiete las consecuencias van a ser garrafales porque países como España y Francia van a invertir un montón de dinero en eso imagínense las muertes que van a haber solamente porque en un país se va a decir el padre nuestro de forma distinta en aquella época no teníamos como ahora una tolerancia de ideas bueno ahora con Facebook tampoco sería así ¿verdad? entonces eso generó que el antiguo régimen comenzara a perder terreno una cuestión muy interesante que también va a empezar a suceder en el siglo diecisiete es que en Inglaterra comienza a existir una nueva dinámica económica que se llama economía de libre mercado ¿alguien recuerda a qué se refiere la economía de libre mercado? ¿alguien recuerda se termina a qué piensan que se refiere? ¿un intercambio? ajá ¿pero en qué condiciones? pues ¿dónde ellos mismos van a determinar los precios o cosas así? exactamente va a ser una dinámica económica que se va a plantear que los mismos particulares decidan precios y con quien comerciar y no estar tan atados a la autoridad del rey entonces eso va a promover una serie de transformaciones que va a cambiar al capitalismo pero también es un reto a la autoridad real y por supuesto que es un elemento que está marcando que las cosas no van a quién beneficia esto pues a los altos comerciantes y lo que va a generar la apertura de los mercados que se ve esta manera pues va a ser la inclusión de América en la economía mundial mucho tiene que ver por ejemplo en los productos como la plata que venían de lo que hoy es México ¿no? entonces a mediados del siglo XVII la situación está muy muy canija se va a acentuar también con la revolución inglesa la cual va a darse a partir de una alianza entre la burguesía y la nobleza que no se llevaron tan mal en contra de la autoridad real a ambos sectores les convenía les convenía poner un alto al rey van a haber dos revoluciones inglesas ahora aprovechando que Inglaterra está un poquito de moda la primera va a ser muy importante porque se va a decapitar al rey que está gobernando en aquella época Carlos I la segunda va a ser la sustitución de una casa real que eran los Estuardo por una nueva que eran los Orange que por cierto son familiares de la actual casa real entonces ese conflicto que no va a traducirse en un reconocimiento general de derechos si es un antecedente de que se está posicionando en la autoridad real ¿Sí, Rachel? Este, yo tengo una duda ¿Quiénes eran los a los que se les decían los Estuardos? Ah, los Estuardos era una familia que estaba gobernando Inglaterra desde finales del siglo diecisiete no, mentira desde la segunda mitad del siglo dieciséis hasta más menos principios del siglo dieciocho que es cuando se da la segunda revolución eso será en los Estuardos Ah, ya porque bueno, yo recuerdo haber visto un programa según como de historia infantil que se llama Historias Horribles y ahí escuché que mencionaban a los Estuardos pero nunca supe qué eran los Estuardos o quiénes eran Sí, se ubican historias horribles es muy bueno ese programa creo que la saca la BBC y sí digamos que en aquella época quienes gobernaban los reinos eran familias por esa cuestión por esa cuestión de que se pasaba el poder de generación en generación entonces no sé si ubican hablando de Isabel Isabel I de Inglaterra también conocida como la reina virgen no leales han hecho varias películas es la fiesta de los pasteles ¿no? ¿Manda? la de que si el pueblo tiene hambre ¿cómo va a hacer? no, es María Antonieta y la vamos a ver ah, sí, cierto cuando andamos en la versión francesa no, no me acuerdo de esa Isabel bueno ¿se llama en exceso o no? ándale esa mera que ustedes la ven en la pintura y se ve toda pálida parece Drácula la doñita y que ocupaba también pelucas era medio pelirroja la doña bueno porque sacó colación a esta Isabel que por cierto es hija de Enrique VIII un rey que tuvo una vida bastante azarosa tuvo seis esposas y decapitó a dos entre ellas a la mamá de la Chave bueno la razón del por qué Chave la primera aparece en esta clase es porque va a gobernar mucho tiempo va a sentar las bases de lo que después sería el imperio inglés por ejemplo le va a poner mucha atención a la armada a la fuerza naval británica que va a ser digamos una de las cosas que más va a distinguir a los ingleses pero va a morir virgen bueno no sé si realmente murió virgen no me meto en esas broncas pero no tuvo descendencia y no se casó ahora Chabelita era una reina absolutista tenía todo el poder tenía bastante carácter la doña se muere ella y el parlamento inglés se queda y ahora ¿quién ponemos? para esa época el parlamento inglés pues era casi casi como de chocolate porque nadie los pelaba y en eso descubre que Isabel tenía una prima a la cual decapitó porque era reina de Escocia y en su momento también quería ser reina de Inglaterra pero esa prima tenía un hijo llamado Jacobo y ellos pertenecían a una familia que se llamaba Estuardo entonces bueno como Jacobo era protestante y era uno de los pocos parientes varones de la reina fallecida que por cierto no dejó descendencia insisto entonces se les hizo fácil nombrarlo rey y así es como la dinastía Estuardo subió al trono a Inglaterra el problema con los Estuardo es que poco a poco empezaron a tener broncas con otros sectores sociales y eso derivó en la revolución inglesa entonces ya van sucediendo varias cosillas y no solamente en Inglaterra sino en otros lados donde el antiguo régimen comienza a tener señales de que ya no está funcionando como antes y entonces a partir de estas experiencias y de empezar a reconocer que los seres humanos teníamos una serie de derechos naturales es que nace la ilustración también conocida como siglos de las luces en la cual pues va a ser un movimiento filosófico literario científico que se va a desarrollar en Europa y en sus colonias porque también va a haber un siglo de las luces en la Nueva España en Perú en Nueva Granada incluso en los Estados Unidos más menos desde fines del siglo XVII y todo el siglo XVIII por eso la ilustración también se le conoce como el siglo de las luces va a ser una importante modernización cultural que va a tener un carácter transformativo es decir que no solamente se va a quedar en pensar ah la sociedad es fea sino que va a buscar alternativas o modelos que tengan por objetivo mejorar la situación que se estaba dando o sea que la ilustración va a ser un movimiento intelectual bastante crítico de su realidad ahora el movimiento ilustrado no va a nacer en Francia como a veces llegan a poner hasta en las guías van a ser en Inglaterra la razón del por qué nace en Inglaterra es porque va a ser un lugar que va está empezando a tener una evolución económica donde se va a transitar hacia lo que sería un capitalismo de economía libre mercado todavía no pero ya están empezando a darse las primeras señales y eso implica que no se quiere que el gobierno esté ahí de metiche otra cuestión pues es el hecho de que se comienza a reconocer que otros sectores más allá de la nobleza y de la iglesia pues tienen derecho ojo eso no quiere decir que haya democracia una mayor igualdad no la va a haber y va a tardar algún tiempo aunque se ve bueno de hecho no se ha dado pero si vamos a ver que tanto la sociedad como el sistema político va a ser más abierto la burguesía aquí va a tener una mayor relevancia política y social y de hecho muchos nobles fueron aburguesándose y algo también muy importante Gran Bretaña a diferencia de otros países era un lugar bastante tolerante respecto al desarrollo de la ciencia y de la filosofía y ustedes dirán pues que tiene que ver la ciencia con ilustración pues es algo muy 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 cercano ya que si tú empiezas a cuestionar a la naturaleza y tienes un pensamiento propio que ese es por ejemplo una de las materias una de los objetivos que tiene la historia con materia bueno si tú analizas la ciencia y comienzas a no comprarte tan fácil lo que te dice la religión o ciertas supersticiones eso lleva a cuestionar el orden establecido y eso se ve un poquito por ejemplo si hacemos una analogía con nuestro paso por de la niñez a la pubertad digamos que la pubertad ahí sería nuestro equivalente a la ilustración porque cuando éramos niños estábamos pues muy conformes con la explicación que nos dan nuestros padres a pesar de que éramos bien preguntones pero que pasa cuando somos adolescentes cuando comenzamos a construir una identidad personal pues se empieza a cuestionar lo que empezábamos a aprender de los papás ¿no? incluso muchas veces queremos ir en contra de esas ideas que nos habían inculcado exacto eso es algo que me parece muy bonito el cuestionamiento a la autoridad el querer tener una mayor participación entonces esto es algo muy interesante porque después de todas las experiencias que les acabo de comentar en Inglaterra a finales del siglo diecisiete perdón comienza a haber un debate ¿no? y aquí se ven dos tendencias que están representadas por estos dos cuates que ven aquí Thomas Hobbes y John Luke ambos influidos bastante por lo que se generó en la revolución inglesa que a ambos les tocó vivir cuando era muy joven no cuando les hicieron esas pinturas que ahí ya se ven medio viejitos entonces ¿alguien conoce por ahí a Thomas Hobbes? creo que es el más famoso de los dos tiene una frase que ahorita sería como tendencia en Twitter no, yo no fue un filósofo ¿no? ajá ¿y qué decía este filósofo? ¿no? No me acuerdo creo que va a jugar el materialismo No, ese es Marx ¿es Marx? sí Pero es un buen intento Algo más Algo más Sobre los individuos Sí, tiene que ver Sobre los individuos No, no se lo saben No, no se lo saben Bueno, les voy a contar un poco Acerca de Thomas Hobbes Para que vayan entendiendo Cómo va a irse dando la ilustración Pues Thomas Hobbes Fue un cuate que de morro Le tocó ver Todo el despapalle que se organizó Por la revolución inglesa Y digamos que Ese despapalle no sacó el lado Más amable del ser humano De hecho se quedó un poquito Traumado al ver Cómo decapitaban al rey Que por el rollo del derecho divino Su persona tenía Una especie de aura De sacralidad Entonces Él A partir de esas experiencias Pues se quedó pensando Y de hecho así nace la filosofía A partir de la interacción Con la realidad Y él dice Bueno entonces Hay algo que debemos hacer Y es que debemos De garantizar un Un derecho Para que esto No se vaya al carajo Para que no nos metemos Unos a otros Porque lo que acá Es suceder O lo que pasó Mejor dicho Demuestra que el hombre Es un hijo de la fregada Por naturaleza No tiene orden No tiene bondad A no ser que se le obligue O sea era medio Negativo y pesimista Es más decía El hombre es el lobo del hombre Por tal razón Necesitamos de un estado Fuerte Es decir Un marco O un conjunto De elementos Que limite al hombre Que lo mete en cintura Que a través de un poder Lo obligue A actuar Según las leyes Que no jode El prójimo Y ese estado Él lo va a describir Un poco en un libro Que se llama El Eriatán Entonces de alguna manera Estaba De acuerdo En que una figura fuerte Garantizara Que la ley Jalara parejo Y que el hombre Fuera No No se descarriara ¿Cómo ven ustedes El pensamiento de Hobbes? Un pasado ¿Cuál perdón? Porque ahí Confluyeron las dos voces Y no las entendí Ah bueno Yo decía Que pues estaba bien Porque Lo que quería Es que terminara Con la ignorancia ¿No? Y que ahí empezaron A utilizar El ser humano La razón No tanto Más bien Él lo que le está apostando Es que el estado Garantiza la seguridad Incluso si esto implica Reducir las libertades Y los derechos De la gente Ok ¿Lo creen pertinente? Ingrid dijo que no De hecho él dice Que la pensáramos Dos veces Imagínense Es como si por ejemplo Al gobierno mexicano Le diéramos Todo el poder De regular Nuestra conducta Confiando en que El gobierno Garantizara Un bien O una seguridad Para todos ¿Están de acuerdo En darle Tanto poder Al estado? Aún garantizando La seguridad Ah mira Daniela Ya cambió Ingrid Está bien Está bien A ver Sandra Alma Ophelia Paloma No dije Yo dije que no Alma dice que no Tampoco Y eso Por ejemplo Se reproduce Hasta en las familias Les cuento Que era tal Esa cuestión De autoridad Que en esta época Y desafortunadamente Es algo que pasa En la vida real En algunas partes El esposo Tenía completo Domino Y poder Sobre sus mujeres ¿Quién de aquí Ya Tiene Está Con un matrimonio Por ejemplo Ok Alma Las demás Son estados libres Y soberanos No Soy Estados libres Y soberanos Ingrid todavía Es estado Libre Y soberano Bueno Casado Casado también Puedes estar Este Ser libre Y soberano ¿No? Rachel Es estado libre Y soberano Ah esto parece La 1 Ophelia 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 Paloma Sandra ¿Son estados libres O soberanos? Sí Ophelia dice que sí O ya se integraron A un Estado más grande Bueno Libre y soberano Libre y soberano Muy bien Paloma Bueno Libre y soberano También Ah miren Qué padre Ahora imagínense Que Si Siguieramos Este pensamiento De Hobbes Cuando se case Su marido Tiene que decir Por ustedes Si estudian o no Si trabajan o no Cuántos hijos van a tener Si nada más van a estar En la casa Entre otras cosas Y todo en función A que aparentemente Él está velando Su seguridad ¿Se sentirían cómodas Con ese tipo de relación? No Bien Pues Algo así pasó Con John Luke Les voy a hablar De John Luke John Luke También le tocó Vivir La guerra civil Derivada De la revolución Inglesa De la primera Y él Eh Vio algo Que Thomas Hobbes No consideró Ok Está padre Que al gobierno Le dieran Tanta autoridad Es entendible Que necesitamos Un poquito De seguridad Pero ¿Quién te garantiza Que ese rey Que ese estado No se pase de listo? Y además Era menos Pesimista Que este Hobbes Luke Planteaba Que el ser humano Era Eh Bueno Por naturaleza Y al estar dotada De razón Tenía la capacidad De tomar Buenas decisiones Del mismo modo El individuo Podía Articularse Para poder Trabajar De manera Conjunta Y Estaba de acuerdo En que el estado Tuvía un límite Nadie Por encima De la ley Ya está Sonando una película Como de acción ¿No? Entonces La disyuntiva Entre Hobbes Y Locke Es que Hobbes Dice No, 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 no Necesitamos un poder fuerte Porque el ser humano Puede ser un hijo De la fregada Y Locke No, no, pensaba Si el ser humano Es un hijo De la fregada Es porque la sociedad Lo corrompe Algo que más adelante Va a desarrollar Una Va a desarrollar Un filósofo Pues no es francés Como tal Va a ser suizo Jean Jacques Rousseau Entre otras cosas Locke también Lo que plantea Es una especie De contrato Al fin a cabo Burgués Y medio comerciante Entonces Él decía Que tanto el gobierno Como la sociedad Debían comprometerse A un contrato Que dejara claras Cuáles eran Las reglas del juego Los límites De la relación Y a qué se compromete Cada una ¿Sale? No especifica más Esa es otra cosa Que va a retomar Van a Va a retomar Rousseau También Y es más Locke va a plantear Que el mejor gobierno Es aquel que se divide De tal manera Que no se caiga En una especie De tiranía ¿Vale? Entonces a través De esa discusión Nace la ilustración Y es ahí Y es ahí en donde Se muestra Su carácter No nada más Se quedan En la parte De saber Qué se hace Sino que buscan Las maneras De construir Algo nuevo Porque el antiguo régimen ¿Por qué el antiguo régimen Cada vez Se estaba Transitando Hacia una situación Cada vez más difícil Y menos operativa ¿Sale? ¿Hasta aquí hay dudas Chicas? No, yo no ¿No? Y mi recomendación Para quienes Vayan a área 3 Y área 4 Que me parece Que es la gran mayoría De personas Es necesario Que tengan No solamente Buenas bases De historia Sino también De filosofía Y hasta una Pequeña dosis De ciencias políticas Y de derecho Les va a ayudar Muchísimo Para la carrera Así es que No hagan lo que a mí Que si me gustaba La filosofía Tuvo un buen Profesor de filosofía Pero digamos No terminé De amarrar Esos conocimientos Y cuando entré A mi primera carrera Híjole Esos primeros Tres meses Como diría Maná Lloré todo un río Que no entendía Muy bien Muchas cosas Y miren que tuve Muy buenos maestros Y me gustaba Esa materia Ahora sí Que echándose A perder Se aprende Y ya cuando Transité a pedagogía Que es la segunda Carrera que tengo Que también tiene Mucha filosofía Pues ya fui Un poquito Más aterrizado Entonces Hay textos Que se pueden acercar Hacia la filosofía Y más o menos Entender Estos temas A lo largo Del curso Una de las cosas Que yo procuro hacer En historia Porque además Historia y filosofía Van muy de la mano Es darles estos guiños ¿Vale? Sobre todo pensando Filos No es una materia Que usualmente Te encuentras En el bachillerato No es como Matemáticas O incluso historia Que si es muy fácil De encontrar En filos No Y necesito Que tengan Bien amarrada Filosofía Sobre todo Porque además En el examen Les preguntan Cosas muy básicas Por ahí tengo Un curso Grada de filosofía Se los voy a rolar Para que también No vayan viendo Ese ataca Las necesidades Del examen Pero para la carrera Si requieren Un poquito más Recomendación Final de esto Cierro Tips pedagógicos Hay un libro Que se llama Filosofía Para principiantes Que forma parte De una colección De para Que se llama así Para principiantes Son puros cómics Pero hechos Por gente seria No se bajen El de Ríos Ese no está tan bueno Bájense el argentino Ese está mejor Les va a ayudar Como no tienen idea A entender Varias cosas De hecho Son varios textos De filosofía Para principiantes Los que tiene Esa colección Porque está El volumen 2 Y el de siglo 21 Y además Por ahí hay uno De este Marxismo Y anarquismo Entonces si pueden Learlos Están muy sencillos De leer Y además Bueno Los autores Son bastante Bastante serios Otro autor Que les recomiendo Que chequen Es un cuento Que se llama Roger Paul Droy Lo voy a anotar En el chat Ese compad Tiene un texto Que se llama Breve historia De la filosofía No Breve historia De las ideas Creo que se llama Está muy amendo Es como si platicaran Con un cuentacuentos Bastante 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 Fácil de entender Fácil de entender Y creo que En el material De Quark Está La parte De filosofía Y creo que ahí En la bibliografía Están esos textos Si es así Pues ya Ya se ahorraron La búsqueda ¿Vale? Entonces bueno Ahí para que vayan Estudiendo Muchos ratos libres Y la filosofía Es algo hermoso Hermoso De hecho a veces Me gusta dar Más filosofía Que historia ¿Vale? Bueno Eso como tip Ahora vamos a ver Las características De la ilustración Déjenme ver Por aquí Alguien se comió Un copo de chat Sí Pero chequen Si está completo Porque creo que La versión que subí No tiene Las 160 páginas Y el libro completo Tiene Las 160 páginas Ay No Ese es el de Ríos Está padre Pero Luego se avienta Unas cosas Bien fumadas Que sí Cuestiona un poco Su interpretación Aunque Aunque Ríos Es muy didáctico Ríos Me gusta Por ser didáctico Pueden tenerlo Para Como referencia Pero el otro De filosofía Para principiantes Es un poquito Más Digamos Sólido En cuanto a su calidad Académica Ríos Lo respeto Mucho Creo que por algo También Si me metí a historia Y a pedagogía Fue porque leí Varios libros De Ríos Me encantan Pero ya Ya un poquito Más crecidito Le detecto Barrios Errores Puede ser Ese Pero yo invito A que chequen Otros Y Roger Por Droid Está buenísimo A Roger Por Droid Lo voy a poner En el chat Y no me acuerdo El de filosofía Para principiantes Pero así Búsquenlo No es el de Ríos Y es el mismo Formato De hecho Ese está por volumen Está el volumen Está el volumen Dos Y está el de Filosofía Para principiantes Filosofía del siglo Veintiuno Para principiantes Están muy fáciles De encontrar En pdf Pero les recomiendo Que al descargarlos Chequen que esté Totalmente Escaneado ¿Vale? Igual Rir Por Droid Tiene varios libros Ya en pdf Son un buen Acercamiento A la filosofía Y eso Les va a preparar Un poquito después Para poder Enfrentarse A textos Estos más serios Que son los que se van A enfrentar En la facultad Ya si tienen ahí Algún problema Pues tienen mi whatsapp Y me hablan Cuando estén ahí ¿Va? Pero bueno Volviendo a este punto ¿Cuáles van a ser Las características De la ilustración? Y aquí sí Me tengo un poquito Porque luego sale Como pregunta examen Aunque muy muy sencilla La primera Y la más abierta Es el poder De la razón Entendida la razón Como este Esta potencialidad Que tiene el ser humano Para poder conocer La realidad De una manera Objetiva Analítica Y crítica Es decir No mirar Las cosas Con prejuicios Ser abiertos A los cambios Y tratar De buscar Referencias Que fundamenten Lo que están Lo que está pasando ¿Sale? A eso se refiere Con la razón Luego La ilustración Y esto es algo Que me gusta mucho De hecho Estoy dando Uno de mis temas Preferidos Va a ser La divulgación Del saber Aquí me encanta La ilustración Porque es optimista Estos Compas Pensaban Que las condiciones De vida De la humanidad Solo pueden mejorar A través Del conocimiento Y el conocimiento No es un bien Privado Es Un bien Público Es un bien General Debe de estar Al alcance De todos No solamente Porque se haya estudiado En la universidad Se tenga doctorado Licenciaturas No El saber Tiene que Tiene que ser accesible Para todo el mundo Sin embargo Ese saber Tiene que partir De la razón No de los prejuicios Y de hecho Bueno Ya se nos pasó Ese tema de clase Pero hoy En donde trabajo En donde doy clases Digamos formales Una de las cosas Que yo Ocupé Para con mis chavos Porque ahí Apenas estamos viendo Que es historia Es ponerles Videos de youtube Canales como No Pal Times Y O Lo Camotes Que son Canales Que más que De divulgación Histórica Es muy De prejuicio Muy de venderte Casi casi Como el ventaniendo De la historia No es conocimiento Es dinero chisme Entonces yo Lo que le hice El ejercicio Que hice hoy Con mis alumnos Es Es Qué tan veraz Es lo que La interpretación Histórica Que ellos Están teniendo Y desde Dónde Le están Haciendo Con esa Idea Lo que estoy Intentando Practicar Es esta crítica Que viene Que viene De la razón Y que no Todo saber Que se divulga Realmente Es saber Les digo Ahí me estoy Metiendo ya En cuestiones Filosóficas Muy interesantes ¿No? Y cómo están Manejando la información Tristemente Muchos canales De divulgación Histórica Son más bien Pseudocanales Porque tergiversan Las cosas Y bueno Ahora en redes sociales Se ha vuelto Pues Muy muy Constante ¿No? Ahí por ejemplo Ahorita Una Una modita De hablar De Juárez Que la verdad A mí me choca Bastante O de aplaudir ¿No? Esta cuestión De Maximiliano Y acuérdense Lo que vimos En historia En la primera clase No hay buenos Ni malos En este rol Así es que bueno Ahí está la problemática Del saber Y en otra cuestión También muy importante Entre la ilustración Que es la creencia De la naturaleza En la naturaleza Y en la bondad Humana ¿Sale? Ellos pensaban Que el ser humano Era bueno Por naturaleza Pero que la sociedad Lo corrompe Ustedes ¿Cómo ven? ¿Es cierto eso? ¿O están Más de acuerdo Con Filósofos Como Hobbes O Maccabello Que dicen que no Que el hombre Es una hija De la chingada De manera natural Y que solamente Es bueno Por necesidad Mitad y mitad Mitad y mitad Qué interesante A ver Plátícame ¿Por qué? Pues creo que también No creo que O sea Sí Las personas Sí piensan Cuando hacen las cosas ¿No? Y Como que es 50 y 50 ¿No? Yo digo ¿Ustedes piensan Que un bebé Tiene maldad? ¿No? Entendida Maldad Como esta serie De Actitudes Conductas Y acciones Que van Con una intención Consciente De joder Al prójimo ¿Ustedes piensan Que un bebé Y un niño Tiene Ya Esas conductas? De hecho Pues Nuestros comportamientos Giran en torno A nuestro ambiente Eso Y eso es algo Que los ilustrados También Estaban planteando Mucho tiene que ver El entorno La sociedad Síganme pensando Los voy a pasar A modo de cultura General Porque este tema También está bien bueno Un experimento Que hicieron Con bebés Sobre empatía Ay yo vi ese video Hace rato ¿A poco? De que Bueno yo vi un video ¿No? Pues no sé si sea ese Donde tenían unos bebés ¿No? Y tenían como unas figuritas Y iba una figurita Según caminando Que iba a subir Y venía otra figurita Atrás Y le ayudó a subir Y entonces Los bebés Como que se Como que se alegraban Como que se sorprendían Y después venía Al revés Que uno Uno ya estaba arriba Y el otro Quería subir Y lo empujaba Para abajo Igual se sorprendía Pero Yo Yo entendí Como que decía ¿Y por qué? ¿Por qué le hace así? Y creo que Que era que ¿Cómo dijeron que era? Que Tendían a A A irse A elegir a personas Que fueran más Empáticas Según Según esto No sé Bueno yo sé lo que le entendí Eso No sé si si era ese Sí El final Sí creo que sí Que además Este Si escuchaban Que un Que un niño Lloraba El otro Por su idealidad Lloraba También No me encuentro Lo vi hace ratito En TikTok Ah fue en TikTok Sí Pero fue Era corto O sea no No sé Bueno ahí Este Busquen ahorita No lo tengo A la mano Pero Es un experimento Bien padre Que la verdad Sin darle La razón a Rousseau Yo también Por ahí Tengo Algunas Eh Dudas Pero Si rompen Con Esta idea Que les digo Está muy de moda De que el hombre Es Siempre la fregada Por naturaleza Y justo eso Voy con el siguiente Punto de Que marca la ilustración El rechazo De los dogmas Supersticiones Milagros Fanatismos Y esto No solamente Hace referencia A lo que usualmente Nosotros Pudiéramos entender ¿No? Que vienen Desde la religión Que sí los hay Y mucho Y tristemente Pues mal ocupados Son un lastre Sino también Hay dogmas Que llegan A ser supersticiones O incluso Tienden A ser ideas Incorrectas Por ejemplo Esta cuestión Que el hombre Es un ser O malo Por naturaleza Que tiene La maldad Dentro de eso Que por cierto Si están Interesadas En ese En ese Tema Les invito A que lean El efecto Lucifer Es un rollo Bien Bien interesante De psicología Entonces Eso se Asume Como un dogma En actualidad Otro dogma Que también Está muy En boga Es el de El pobre Es pobre Porque quiere Y que medio mundo Se lo sigue Comprando Por ahí Otro dogma Modernos Es el del Progreso Sí Tristemente Ojo No estoy diciendo Que no peleen Por sus sueños Porque si no Ya no los voy a ver Pero Así como Nos los cuentan Esta flecha Que va Sin escalas Hacia Una mejoría O entender El progreso Como una mejoría Pues no Es así Interviene En muchos Aspectos ¿No? Entonces Hablar de dogmas Hablar de Ideas Que socialmente Son aceptadas Y que te ven feos Y las cuestiones Por ejemplo Pláticas Con Incluso Amigos Familiares Amigos Yo sí Apuesto en tela De juicio Abiertamente En esas charlas Yo creo que Por eso Ya no me invitan Que el progreso Puede que incluso No exista Ojo Eso no quiere decir Que no podamos Subir plenos Pero como No los venden A mí me parece Que no existen Hay suficientes Condicionamientos Que hace que Esa visión Del progreso No cuadre Pero como Medio mundo Lo afirma Pues Se dice Que es Una Un dogma Y cuántas Veces No se ha explotado El progreso Como parte De las campañas Políticas De las promesas Que no van Así es que La ilustración De aquí Entra con Todo Y Viene Lo que es La crítica Del antiguo régimen No solamente Son palabras Tenemos que proponer Nuevas cosas ¿No? Entonces Estas son las características De la ilustración ¿Dudas hasta aquí? Bien Ahora vamos Con otra cuestión Que se le venía En el examen Y son los representantes ¿Vale? Faltan algunos más Por ejemplo El marqués De Sade Que sí Aunque no lo crean Nada más Escribió porno También era Muy buen filósofo Y el mejor discurso Que he leído Sobre la república Lo escribió él Pero bueno Dejando de lado La parte Under De la ilustración Vamos a tener Como principales Representantes Vamos a empezar Por los franceses Porque además Somos más famosos A este señor Todo Feliz Jean Laurent D'Alembert Un tipo Que era matemático Filósofo Él Es de los primeros Que empiezan a cuestionar Incluso la idea De Dios Es de los que Abiertamente Se Asumían Como ateos Él antes Por ejemplo Que Carl Sagan Decía No Después de la muerte No hay nada Y hazle como quieras Muy Interesada En divulgar El conocimiento ¿Qué pasó Richard? Ah ok No pues para la época Eso era bastante agresivo Y tenía a su mejor amigo Este señor Que parece Artista de Hollywood Se parece un actor De Hollywood Denis Diderot También matemático Filósofo Diderot por ejemplo Estaba a favor De que Lo que integraba La materia Nos salen Los átomos No Estos cuentes Eran Bastante inquietos Entonces Ellos dos Armaron Un proyecto Que se llama La enciclopedia Que digamos Es la tatarabuelita Del internet A ver Ya que Tenemos compas Muy picudos En ciencias Artes Y filosofía Vamos a pedirles Unos textos Los vamos A organizar Y los vamos A publicar Para divulgarlos ¿Vale? Entonces Mis futuras Pedagogas Pedagogos Ah no No está David Hay que ponerle Especial atención A este par Y al legado Que hicieron Con la enciclopedia Otro cuate Que se le arrifó Y que comúnmente Aparece en los Exámenes de admisión Es Charles Luis de Secundant Barón de Montesquieu Quien es digamos El santo patrono De los abogados A él Le preocupa mucho Organizar mejor Pues cuál es el papel Del gobierno Plantea la idea De la división Entre los poderes Más bien Perfecciona La propuesta De este Luke Él la retoma La pone más fina Él comienza a hablar De lo que es El poder legislativo El poder ejecutivo Y el judicial ¿No? Ahí recuerden un poquito Sus clases de ética Jean-Jacques Rousseau Que es el santo patrono De los pedagogos Él está Muy, muy, muy Interesado En cuáles son las relaciones Entre El Estado Y la sociedad Él Afina Más esta idea De contrato Que ya se veía Desde 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 Luke Y Asumía Que el Estado Podía ser Obedecido Siempre y cuando Generara Leyes Que De alguna manera Salvaguardaran El bienestar Público Si aquí por ejemplo La idea de felicidad Tiene una connotación Política La felicidad Ya es un asunto De Estado Si yo hago leyes Que hacen que Mi gente Viva bien Entonces Tienen que Obedecer Y se ha habido Y si en esa Atalante Perdón Hay alguien Que rompe la ley Pues entonces Yo tengo toda La justificación De castigarlo Porque no es Un atentado Contra mí Es decir Contra el Estado No Es Contra El bienestar De los individuos O sea Esa acción Pueda en riesgo A toda una sociedad Suena muy Disparatado Pero así es Entonces Este señor Pues va Va a poner También el derecho A la revolución Pero qué pasaría Si el gobierno No hace Lo que le corresponde Ah bueno Entonces la sociedad Tiene todo Su derecho De mandar La fregada Cambiarlos Y poner a otros O incluso Votar Por otro sistema Sale Pero cómo Lo vamos a lograr Mediante la educación Y ese es el segundo Aporte de Rousseau La educación Si la gente No se educa Puede elegir A cualquier baboso Y ojo Ni la iglesia Ni los grandes Comerciantes Ni el La realeza O aristocracia No Deben de participar En el gobierno Porque son sectores Que van Hacia sus Intereses Particulares No reconocen Un interés público Es decir Un interés de todos Entonces Rousseau Que por cierto Tuvo bastantes hijos Y le decían En mil chambitas Porque era Desde músico Hasta relojero O sea Que bueno En algunas carreras La parte De lo laboral Pega Pero nada No es cierto Pedagogía Si hay chamba Más que ni se dan En los recursos ¿Vale? Hasta aquí Vamos bien Ahora vamos con Hume Que es de los primeros En ser escépticos De todo Y de todos Él es inglés Pero también Corresponde A este movimiento Voltaire Que en realidad Es su apodo En realidad Significa Pila Va a cargar En contra De que no hay Una libertad De pensamiento Fíjense que actual Es lo que propone Voltaire Voltaire plantea Que debe de haber Una tolerancia De ideas Una libertad De pensamiento Que a mí me parece Que se está perdiendo Porque si Eso no se Preserva La sociedad Va a empezar A entrar En crisis Va a haber Una fragmentación Además de que La libertad De creencia O de pensamiento Es Un derecho Natural Individual Nadie se tiene Que meter No porque tu rey Sea católico Tú vas a serlo No porque naciste De una familia evangélica Quiere decir Que tú seas evangélico Y eso Para Voltaire Es muy importante Porque va a permitir Que El hombre Pueda Crecer Sin restricciones ¿Sale? Fue un Nudo Que el Estado Y la sociedad Están más Menos fuertes Y Voltaire Bueno Llegó a esa conclusión Porque Es uno De los santos Patronos De los historiadores Uno de los que Empiezan a intentar Ocupar la historia Para explicar algo Y él se percató Que muchos De los problemas Que tenía Francia En aquella época Fue por las guerras De religión Y por la intolerancia Religiosa ¿Sale? ¿Alguien por ahí Habló el micrófono? Adelante No, yo profe Pero no Me lo prendí Sin querer Ah, ok Bueno Aprovecho este silencio Para dudas Preguntas Comentarios ¿Preguntarios? ¿No? No, yo no Bueno Para no hacerles El cuento más largo De los ilustrados Les voy a hablar De Adam Smith Que es el primero Que va a teorizar Sobre el capitalismo De economía Libre mercado Y También va a ser Un defensor De la propiedad privada Y de la industria Y Manuel Kant Va a ser Otro filósofo Que va a hablar De mil y un cosas Te lo van a encontrar Tanto En paradogía Como en historia Y él lo que va a plantear Es que La moral Debe De Someterse A una ética Que ayude al ser humano A que las cosas Las haga Porque Que es necesario Hacerlo No por un premio No por Un castigo Desde su propia autonomía Desde su Desde el acto De razonar ¿Saben? Y a eso Se le conoce Como el imperativo Categórico Kant va a ser Muy importante En filosofía Específicamente En ética ¿Saben? Entonces Esos son los Mayores Ilustrados Obviamente Faltaron Un montón Mal Pero Están cubiertos Los del examen ¿Dudas hasta aquí? No Ninguna Bien Entonces Pues vamos a pasar Al siguiente tema Que son Las revoluciones Burguesas Del siglo Dieciocho Y vamos a comenzar Con lo que es La revolución De Independencia De las trece Colonias Siendo que voy Cambiando de escenario Platíquenme ¿Qué me saben De ese tema? ¿Qué me saben De la guerra De la independencia? Ay, perdón De los Estados Unidos Fue Pues Con conflicto Que Contra De Estados Unidos Contra el reino De Gran Besteña ¿No? Para el Independiente Muy bien ¿Qué más? ¿Con qué fin Se almotó Es el Borlote? ¿Qué más? Bueno Aquí voy a hablar Un poco más En general A manera de introducción Les platico Que los Movimientos Que van a Acontecer Entre 1776 Y 1821 Tanto en Europa Como en América Del Norte Van a significar La aplicación De todos Estos postulados Que ofreció La ilustración ¿Qué más? Así es que Esto Va a derivar En la implementación De un Modelo De Estado Se los voy a dejar De tarea Que investiguen Que va a ser Conocido Como Estado Nación Y esto Va de la mano Con la implementación De la sociedad Moderna Y las Las bases Del capitalismo Liberal O de Economía De mercados ¿Vale? Entonces Así de De duros Van a ser Los acontecimientos Que vamos a ver Así que El objetivo De esta clase Y tal vez De la próxima Va a ser Comprender De manera General Lo más importante Los procesos Revolucionarios Del siglo 18 Y al principio Del siglo 19 Que van a incidir En cómo hoy Se organiza Un país Ahora Vamos a entender También las consecuencias De estas revoluciones En algo muy importante Que a veces Se nos olvida La ampliación De los derechos Políticos De las personas Eso es algo Muy muy importante Luego Para no caer En dulces cuentos De hadas Vamos a analizar Que Esto también Tiene limitantes Y es más Va a haber Contradicciones Y eso va Va a llevarnos A analizar O a comprender Dicho Los acciones De resistencia De los sectores Sociales Que se van a quedar Al margen De estos beneficios O sea Estas revoluciones O sea Se plantea Ir por un bien Público En el transcurso De su desarrollo No va a llevar A ese camino Va a tender Hacia El Sí Hacia la que Es la élite Y aún así El pueblo Llano La gente De abajo Va a presionar Para que Se puedan Obtener mayores Beneficios ¿Sale? Y bueno Todo esto Como acontecimientos Históricos Que van a Fomentar Lo que va a ser La revolución Industrial Perdón El capitalismo Industrial O de Economía Libre Mercado ¿Sale? Entonces Eso es Lo que vamos a ver A continuación No sé si hay alguna duda Pregunta Comentario No por favor Ninguna duda De lo que Bueno Entonces Vamos a ver El primer Capítulo O episodio Como le puse Aquí El primer Acto Independencia Las trece Colón Los ingleses Van a llegar Más Menos Hacia la costa De este De América Del norte Y aquí Con alguno Que otro Problemas Se van a Asentar Pero Estas Colonias Van a ser Muy distintas A las que Va a ser España O Francia En territorio Americano ¿Cuáles piensan Ustedes Que van a ser Las cualidades De estos Colonos Parto desde ahí Porque es lo que Va a ayudar A entender Por qué la revolución De independencia Se dio De esa forma ¿Cuálidades? ¿Perdón? ¿Cuáles Piensan Ustedes Que sean Las particularidades De los colonos Ingleses Que llegaron A América Del norte? ¿Llegaron Buscando Nuevos Recursos? No Pues eso También Hicieron Los españoles A ver Piénsenme ¿Ampliar El imperio? ¿El reinado? No sé No Les voy a dar Una pista Estas oleadas Migratorias Responden A una Situación Muy lamentable Que estaba Acurriendo En Europa En el siglo Dieciséis Y diecisiete Les doy Cinco Minutos Para que Lo Piensen En Europa Entre el siglo Dieciséis ¿Es una población? No De hecho La población No 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 Creo que cuando Le declaran La guerra A Inglaterra Sí No Ese par De países Casi siempre Se van a andar Agarrando El chonco Les doy Un minutito Les voy a dar Otro tip Lo comenté Hace unos momentos Y fue una consecuencia Del renacimiento A mediano plazo Si no Ahorita Les explico ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Entonces, estos migrantes traen una onda bien emprendedora, que es lo que va a caracterizar un poco a la sociedad estadounidense. Siempre el visto, siempre el visto. Así es que tanto las colonias del norte como las del sur van a tener características muy importantes, pero también van a desarrollar un aspecto económico casi autónomo de Inglaterra. Y políticamente, aunque hay gobernadores, los colonos tienen una participación muy activa en la vida pública de su comunidad. Cosa que, por ejemplo, en la Nueva España no va a ocurrir así. Entonces, hasta la postre le generó tener las habilidades, perdón, las condiciones necesarias para dar el salto hacia una economía de libre mercado y a momentos envolverse una potencial rival económica para Inglaterra. Ahora, el problema aquí que va a derivar en la independencia de las 13 colonias va a ser que para 1767 Inglaterra y Francia se peleen por el dominio del Canadá. Déjenme regreso al mapa. Si bien, por aquí se va a dar la guerra. Bótame ya. Pasamos por aquí. Pues eso va a hacer que los milicianos se involucren en el conflicto, obviamente a favor de Inglaterra. Esto fue antes de la independencia. Y la experiencia de haber participado en ese conflicto les ayudó muchísimo, sobre todo en la parte militar. Entonces, la situación se va a volver terrible posterior a esa guerra porque Inglaterra va a elevar los impuestos y entonces eso ya no les gustó. No va a haber impuesto del té, por ejemplo, que es lo más famoso, algodón, por el número de esclavos que tengas, en fin, un montón de cosas más. Que a los impuestos, pues van a conjugarse otros elementos como los derechos naturales del hombre, en donde se ve ahí la ilustración a todo lo que da. Y la crisis que derivó la guerra de los siete años. Eso va a empezar a generar ambientes de tensión. Uno de los eventos más graves, pues es el hecho que algunos. Algunos colonos que están en desacuerdo con las medidas de la corona inglesa, van a tomar un barco de té y van a echar todo su cargamento a la bordo. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Yo. Sí, adelante. No sé si es ahí donde creo que un rey le prohíbe a los colonos como que utilizar ese territorio que según ellos, los estadounidenses, bueno, no sé cómo eran estos. No sé, pero pretendían ocupar esa tierra, ¿no? Para comerciarla y obtener beneficios. Estás en lo correcto. Y ese fue un punto que se me escapaba. Muy bien, excelente. Bien, Daniela. En consecuencia, pues bueno, la cosa no va a tardar en tronar y la situación se vuelve más grave, porque a medida que los colonos se vuelven más rebeldes, el rey se pone más radical, típico. Y para el tercer congreso de Filadelfia, las colonias optan por independizarse. No voy a mencionar las batallas, no tiene mucho caso, pero sí hay cuestiones muy importantes que tienen que checar. La primera de ellas es que al haber un consenso, porque casi toda la sociedad colonial estadounidense dijeron bájalo por la independencia, el hecho de que haya ese consenso permite que el ejército estuviera bien organizado. Al ejército que va a apelar por la independencia de los Estados Unidos se le va a denominar ejército continental. ¿Sale? Entonces vemos que ese consenso va a permitir que el ejército se pueda, pueda obtener recursos, mosquetes y hasta uniformes. Cosa que, por ejemplo, en otros procesos de independencia no vamos a ver. Ahora, otra cuestión muy importante que va a ocurrir es la experiencia militar que tienen sus jefes. Todos ellos habían peleado contra Francia en la guerra de los siete años. Entonces eso les da cierto bagaje de cómo enfrentarse a los ingleses. No son militares amateurs o improvisados, como si vemos aquí en Independencia de la Nueva España. Por ejemplo, Guerrero antes de ser militar era riego. O sea, sí te conocí el terreno, pero no tenía una idea muy clara de las tácticas y las estrategias. Acá sí. Acá muchos de los jefes de guerra fueron egresados de la academia militar. No, perdón, de haber peleado en Francia. Sí, me estoy confundiendo. ¿Sale? Y una cuestión que ayuda mucho a ver por qué los estadounidenses tuvieron éxito en su proceso de independencia es que tuvieron el apoyo de dos potencias que detestaban a los ingleses. Francia e Inglaterra. Francia va a ayudar a los colonos a, con un ejército de doce mil hombres. ¿Qué es lo que va a generar, por ejemplo, la victoria en la, en la batalla de York, de Yorktown? Y España va a poner balas y dinero. Entonces, con ese apoyo, híjole. Más Holanda, pues, estuvo muy fácil. Ahora, ¿qué consecuencias vamos a tener de la guerra? Muy sencillas. Se forma la primera nación independiente de América. Los Estados Unidos fueron los pioneros en bajar estas ideas de la ilustración a la práctica. Y bueno, desafortunadamente, las condiciones que le dieron más la mentalidad tuvo como origen que los Estados Unidos expandieran prácticamente por todo el continente de América Latina. Así de esta manera, pues, bueno, acabamos lo que fue la independencia de las trece colonias. Entonces, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. ¿Cómo se sintieron en la clase de hoy? Estuvo interesante. Muy bien, gracias, Rachel. ¿Los demás, cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Ofelia, Alma? Bien, profesor. Igual, muy bien, con mucha información nueva y todo. Muy bien, gracias. La siguiente sesión de historia nos vamos a ir con otro temazo que me gustó mucho, que es la Revolución Francesa. Pero bueno, ya para tocar los últimos puntos de la clase de hoy, y justo para definir la agenda de la próxima semana, recordarán que la próxima semana propuse un ajuste en relación al puente y para tener el mayor colchón de horas posibles para no andar con las prisas ya para octubre y noviembre. Entonces, como estoy seguro que es complicado que se conecten el viernes, yo les iba a proponer que nos viéramos de siete a nueve el lunes. Para matar historia. O prefieren que el lunes y martes veamos español y el miércoles historia. Bueno, en caso primero, si pueden, que nos enchufamos el lunes. Si pueden, nos enchufamos el lunes. ¿Pueden? Yo sí. Alma dice que sí. Yo también puedo. Ingrid puede. Pechal puede. Paloma. Daniela. Sí, también, profesor. Bueno, entonces, nos vamos el lunes de siete a nueve de la noche. Y ahora cuéntenme, ¿qué veríamos? ¿Español o historia? Historia. Historia. Sí, historia. Ok. Sí, historia. Muy bien. Entonces, el lunes nos vamos con historia. Y, bueno, posterior a esta semana de puente, dentro de quince días, retomamos el horario habitual de martes, miércoles y viernes. Ah, buenisados. Matemáticas. Salud. ¿Sí? Muy bien. Ahora, perfecto. Les recuerdo que con los datos con los que ingresaron a la sesión de hoy, van a ingresar a todas, incluyendo las de matemáticas, ¿vale? Ok. Sí. Bueno. Gracias. De nada. Pues, sin más, la chicharra sonó un poquito temprano. Bueno, nos vemos el día lunes con historia. Continuamos con este show de la Revolución Francesa. Si pueden leer sobre el tema para hacer esto un poquito más interactivo y quizá de ahí hacer una que otra dinámica, pues, bueno, se los agradecería mucho. ¿Sale? Revolución Francesa. Así es. Y las independencias de Hispanoamérica. Son las que vamos a ver el día lunes. Pueden echar mano del material que les compartí. ¿Sale? Sí, profesor. Bueno, pues, cuídense mucho. Bonito fin de semana. Éxito mañana con su clase de mate. Que estén bien. Descansen. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Bye.